Hola, ¿cómo están? Nos acaba de llegar un tremendo paquete nuevo de Bicycle Boot. Vamos a ver qué nos han enviado ahora. Tenemos nuevos diseños que vamos a estar probando próximamente. Vamos a ver. Tienen bastantes bolsas, entonces creo que sí viene bien surtido este paquete. Vamos a ver. Y vamos a ver. Una, dos, tres. Tengo tres bolsas aquí. Ok, vamos a empezar por esta que se ve, la más grande. Vamos a ver. Cortamos. Me gusta mucho el empaque aquí cuando lo ponen. Está bonito. Y vengase, miren nomás. Tenemos un tremendo kit de invierno de Bike Hub. Manga larga. Está excelente este. ¿Les gusta? Me encanta. Bike Hub es manga larga y esto viene con los fans. El Vib, pero es un Vib con completo. Vib largo. Para invierno está excelente. Bike Hub naranja con negro. Este lo vamos a estar estrenando próximamente. Yo creo que el jueves lo calamos eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Outfit número dos. Este es nada más. Este está buenísimo. Lo pedí para Halloween, pero no llegó a tiempo. Tenemos nada más y nada menos que a Pedro Picapiedra, los Flintstones. Este está buenísimo. Va a estar muy bueno. Halloween, pues bueno, a ver cuándo lo usamos este. Yo creo que también lo podemos utilizar. Es manga larga este también, fíjate. Pues bueno, van a ser de invierno. Está rodada en un sábado, sí lo podemos. Además que el Vib de este sí es de manga corto. Es un Vib short. Excelente. Ya voy a estar de Pedro Picapiedra en los Flintstones. Bueno, era mi disfraz de Halloween, pero tuve que usar el de los zombies porque no tenía... Digo, no había llegado el de Pedro Picapiedra. Pero se ve bueno. Ahí luego les voy a mandar un video de ese a ver qué tal. Y el último... ¿Este qué es? Se me hace que este no es un Vib. Vamos a ver qué es. Ah, este es una sudadera. Esta es una sudadera para el invierno. Trae mi nombre grabado aquí en un costado. Excelente. ¿Ya lo vieron? También en el cuello por la parte de atrás. Uf, está excelente. Estoy con que hasta nos la probamos. A ver. Miren. Arriba de esta aunque sea. Pero para rodar... Va a estar excelente ahora para el invierno. Ya voy a tener una capa adicional. Para la rodada. Y aquí trae mi nombre. Paso en la bicicleta y... Y trae el nombre aquí en la parte de atrás. Esto lo puedes configurar. Bicycleboots.com Chequenlo. Los outfits para cycling wear están excelentes. Se los recomiendo. Y próximamente, pues bueno, ahí les mando los videos de las rodadas que vayamos haciendo con todos estos outfits. Muchas gracias y nos vemos.